Bienvenidos al Club de Meditación. Soy Alejandro Gom. A todos quienes quieran conocer un poco más sobre mi hoja de vida, los invito a la página web alejandrogom.com Y quienes quieran ir mucho más profundo, conocer más sobre esa historia, todo ese proceso de investigación sobre los estados ampliados de conciencia y las experiencias místicas que me han llevado a aprender, a obtener ese conocimiento que hoy comparto con todos ustedes y a lo largo de muchos años dedicado a la enseñanza sobre todos estos temas de desarrollo del potencial humano, siempre buscando un enfoque pragmático de uso en la vida cotidiana, pero que sea contundente en los resultados. Los invito a leer, a estudiar y a conocer qué es un libro escrito con el alma durante 33 años de investigación. Está entonces disponible en Amazon para que lo compren de manera virtual y también en librerías en Colombia como La Era Azul, Panamericana y Librería Nacional. Bueno, hoy vamos a utilizar otras técnicas para meditar y especialmente para recargarnos de mucha energía. Vamos hoy a conectarnos de otras maneras para absorber esa energía que eleve nuestros campos electromagnéticos. Cuando subimos nuestro nivel de energía, asimismo sube nuestro nivel de conciencia, sube al mismo tiempo nuestro poder, nuestro poder creador. La mejor forma de aprender a meditar es meditando. La mejor forma de desarrollar la espiritualidad es practicando la meditación. Porque la meditación nos permite vivir la experiencia de disociarnos del cuerpo físico. Es decir, tener la experiencia de experimentar el estado de conciencia ampliado. Vivir plenamente nuestro estado espiritual. Sentirnos libres, conectados con el infinito y poder fluir de una manera muy placentera por esos universos paralelos. Bien, es importante que adoptes una posición muy cómoda donde puedas relajarte profundamente. Espero guiarte con esta meditación a ese reencuentro con tu ser divino, con la esencia de Dios en tu corazón. Entonces, es el momento de cerrar los ojos y conectarte con la música, con la respiración, lenta y profunda. Y de esta manera, vas enfocando tu energía mental, emocional, en tu corazón. Siente el palpitar de tu corazón. Mientras respiras lenta y profundamente. Porque es a través de estas respiraciones tan sencillas, pero tan efectivas, que desarrollas la capacidad de armonización, de relajación. Inhalando luz, llenándote de luz. Ahora puedes ver en los cielos las estrellas luminosas. Los soles, intensamente brillantes. Inhalando luz. Inhalando luz. Transformándote en un ser de luz. Entre más serena y calmada sea tu respiración. Más profunda será tu relajación. Visualiza millones de estrellas, millones de soles, a tu alrededor, en el espacio infinito. Así es. Con cada respiración lenta y profunda, vas logrando intensificar esa calma, esa serenidad. Porque te arrullas, te arrullas, con cada respiración lenta, lenta y profunda. Con la siguiente inhalación, te vas a conectar con esas estrellas luminosas. Y vas a inhalar, absorbiendo su esencia luminosa. Trayéndola, trayéndola hacia ti. Sintiendo ahora como inhalas y absorbes esa energía que penetra por la corona de tu cabeza. Llevando esta energía por el centro de tu cerebro. Veniendo, penetrando por la médula espinal. Recorriendo como un rayo de luz, iluminando toda tu columna vertebral, toda tu médula espinal. Hasta el coxis. Hasta el coxis. Sigue inhalando luz. Absorbiendo esa energía luminosa de los soles y de las estrellas en el universo. Conectándote de corazón a corazón. Con la esencia divina en todos los soles del universo. Siente como esa energía pura y hermosa. La traes en una espiral descendente de luz. Como un torbellino de luz que penetra por la corona de tu cabeza. Siente esa corona que resplandece. Se enciende. Abriendo tu conexión con la mente universal. Abriendo la conexión con el universo entero. Abriendo la conexión con la fuente de toda vida. Con la misma presencia de Dios en todo lo creado. En toda partícula del universo. Inhalando luz. Inhalando luz. Penetrando por la corona de tu cabeza. Iluminando toda la médula espinal. Toda la columna vertebral. Se enciende. 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 Fuente de vida, fuente de luz. Ahora, toma conciencia de esta conexión espiritual. Y observa cómo vas revitalizando todas tus células, todos los átomos. Como si fueran pequeñas celdas solares, que pueden percibir y captar la energía del sol, de los soles, de las estrellas. Y con cada respiración te nutres, te alimentas, llenando todas tus baterías internas. Eso es. Así estás alimentando todo tu ser de energía solar, de energía universal. Como todas las plantas, los animalitos, hermanitos menores. Ahora, conscientemente, estás absorbiendo energía vital de los soles y las estrellas. Escucha atentamente el suave sonido del aire al pasar por tu garganta. Ese suave sonido tiene el poder de relajarte profundamente, de llevarte a un estado más profundo. De descanso, descanso, relajación. Vamos, anímate. Estimula las sensaciones agradables que producen bienestar en tu interior. Mientras te alimentas de la energía divina que flota en el universo y se canaliza desde la fuente divina de todo lo creado. Se canaliza a través de las estrellas de los soles. Y ahora siente como millones de soles y estrellas proyectan sus rayos de luz como rayos láser de energía luminosa que penetran concentradamente por la corona de tu cabeza, iluminando todo tu ser. Siente la vitalidad. Así estás regenerando, revitalizando. Todo tu cuerpo, todos tus cuerpos de luz. Te estás alimentando de energía. Y siente, siente, siente por las palmas de tus manos como absorbes más energía luminosa. Porque las palmas de tus manos también son dos fuentes captadoras de energía celeste. De energía lumínica. Son dos grandes captadoras de energía. Vamos. Llevas energía por tus brazos, tu tórax, llenando todo tu cuerpo de luz y armonía. Así mismo, si quieres, pide a los seres de luz que descarguen conocimiento, sabiduría, información divina a través de estos rayos de luz. Que venga la información, que vengan nuevas comprensiones a tu mente, a tu corazón, a tu alma. Inhalando conocimiento, absorbiendo conocimiento. Eso es. Inhalando armonía, absorbiendo armonía y bienestar. Inhalando paz y serenidad. Ahora, imagínate estar en el lugar más bello con agua que alguna vez hayas visitado en tu vida. El lugar que más te haya impresionado de manera grata. El agua más hermosa, limpia, cristalina. Y ahora, penetra las manos, penetra los pies dentro de esa agua e inhala. Sintiendo como vas recargando tus baterías con la energía hídrica. Vamos, nutriéndote del agua más bella, cristalina y hermosa. Déjate tocar y acariciar. Déjate limpiar profundamente. Déjate envolver por las cualidades de la energía hídrica. Con cada inhalación, absorbe más energía. Así estás balanceando tus cuerpos internos. Sincronizando, alineando tu mente, tu corazón, tu alma, todo tu ser. Mantén la conciencia en la respiración consciente, lenta y profunda. Esto ayudará a mantener la concentración. Y ayúdate visualizando como penetras las manos en el agua, los pies. Inhalando, llenándote de energía, la energía que proviene del agua. Así, a nivel espiritual, estás aprendiendo ahora a nutrirte, alimentarte de otras fuentes de energía necesarias, fundamentales para tu desarrollo espiritual. Porque no solamente de pan vive el hombre. No solamente del alimento denso, material de la tercera dimensión. Sino también de estas fuentes de energía espiritual. Te estás conectando ahora con la esencia divina de estos elementos sagrados, de la madre naturaleza. Disfruta esta conexión. Amplifica las sensaciones agradables. Ahora, muévete y busca el lugar más hermoso en un bosque. En un bosque lleno de fertilidad, fertilidad. Ves con claridad las hojas vitales, de intensos y variados colores verdes. Y ahora, puedes permanecer de pie en ese lugar especial, donde sientas el máximo nivel de energía vital del bosque, del verde. Estás descalza, estás caminando descalza, descalzo. Sintiendo como acaricia el pasto, los arbustos, tus pies, tu cuerpo. Como rozan las hojas de los árboles, todo tu cuerpo. Mientras inhalas y absorbes la vitalidad del bosque puro, santo. Siento divino. Y en algún punto, ponte de pie, o si quieres te acuestas. Y con la siguiente inhalación, siente como se conectan los dedos de tus pies, con la tierra, con el verde del pasto. Y de un momento a otro, déjate abrazar por los árboles, por los arbustos, por las hojas intensamente verdes. Déjate acariciar en todo tu cuerpo. Déjate abrazar por esas hojas agradables que te masajean. Sintiendo el frescor, sintiendo la vitalidad. Vamos inhalando. Puedes sentir el aire húmedo, fresco. Vamos alimentándote de energía que proviene de los bosques, de las plantas, de la tierra. La fertilidad. Fertiliza ahora tus células. Fertiliza tus átomos. Multiplica el bien. Multiplica la paz. Multiplica la bondad en tu corazón. Multiplica el amor y la generosidad. Multiplica la aceptación, la comprensión. Aumentando, aumentando todas las virtudes divinas en todo tu ser. Y ahora pon las manos en una posición de conexión con tu divinidad. Y de recogimiento en ese mundo espiritual. Arrodíllate en ese bosque hermoso. Y adopta la posición que exprese la mayor conexión con tu divinidad. Y en este estado placentero, pleno y consciente. Repite conmigo estas frases de poder, si así quieres. En el día de hoy, saludo, reconozco y bendigo a la divina presencia de Dios. Le invoco a la acción para que me abrace, me envuelva, me interpenetre. Divina presencia de Dios, expande tu luz en mí. Expande tu amor en mí. Expande tu sabiduría en mí. Yo soy la voluntad de Dios en acción. Yo soy el amor de Dios en acción. Yo soy la sabiduría de Dios en acción. Padre amado, exprésate a través de mí. Toma el mando de esta meditación. Toma el mando de mi vida. Que donde quiera que vaya, que donde quiera que esté, siempre expanda luz, luz y amor, sabiduría y armonía. Que todo lo transforme en bien, armonía y perfección. Yo soy un ser de luz y armonía. 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 Invoco, llamo a todos los seres de mayor evolución espiritual que la mía. Invoco su asistencia y su guía. Y pido que en esta meditación sea bendecido con la luz divina y pueda expresar en mi diario vivir plenamente mi divinidad. Porque yo soy un ser de luz. Me muevo en la luz. Estoy protegido en la luz. Y soy un ejemplo de luz para todos los que me rodean. Dios en mí es fuente de serenidad, de armonía, de sabiduría y amor. Para todos quienes me rodean. Comienzo a ser un ser de luz, un líder de luz, un influenciador de luz. Para despertar más conciencias. Para enseñarles el camino de regreso al Padre. Al orden divino. Al orden divino. A la armonía. Al estado de plenitud. Y ahora te dejo por unos instantes fluir en tu propia meditación. Si quieres, continuando con esta invocación. Avivando la conexión con tu Padre Creador. Con tu Padre Amado. Con tu Padre Amado. O con tu Padre. Y ahora te dejo. El gran Hecho. Con tu Padre Amado. a los mundos de luz. Amén. 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 Muy bien. Sigue respirando lenta y profundamente. Expandiendo esas emociones hermosas desde tu corazón. Porque la emoción sublime es la expresión de ese estado interior maravilloso. De conciencia más elevada. Y desde ese estado vas a percibir el mundo de una manera diferente. Con mayor armonía y sabiduría. Da las gracias a todos los seres de luz por su asistencia. Recuerda sonreír. Esa sonrisa del alma que es muy medicinal. Eso es. Y a la voz de tres vas a abrir tus ojos sintiéndote muy bien. Con una profunda paz, armonía, alegría, plenitud. Pero en especial llenos de esa energía vital. Llenos de esa presencia divina. Porque cuando somos tocados por esa energía divina, celestial, algo sucede en nuestro mundo interior maravilloso. Nuestro carácter cambia. Nuestros pensamientos se transforman. Y es literalmente transformarse en otro ser. Es como si el software cambiara por completo. Cuando estamos conectados con esos mundos de luz, todo en nuestro interior se transforma. Porque estamos conectados con la fuente divina. Fuente de profundas maravillas. Y por eso ya el mundo físico no nos toca igual. Por eso comenzamos a ser seres iluminados. En un proceso largo de iluminación. Pero ya se ilumina nuestra mente. Se ilumina todo nuestro ser. Se ilumina nuestra forma de ver la vida. Se ilumina el camino. Al iluminarse cometemos menos errores. Vivimos en paz, en armonía y con más bienestar. Inhalando uno, dos, grande, absorbiendo más vitalidad. Y ahora feliz de tener nuevos recursos para alimentar nuestros cuerpos de energía, de amor. Tres. Muy bien. Espero que te haya gustado esta meditación. Que te sientas muy, muy bien para iniciar esta nueva semana. Y un último tip. Si necesitas una ayuda extra durante el diario vivir, recuerda la música, la energía sonora. Pon los primeros auxilios, la música que más te guste y comienza a bailar. Baila, 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 baila de día, baila en la tarde, baila en la noche. Porque con la danza también entramos en estado de meditación. Con la danza generamos movimiento, generamos energía. Y más energía también concentramos en nuestro cuerpo. La danza. La danza nos hace ser felices. Gracias. Una feliz noche para todos. Gracias por acompañarme a meditar. Recuerden darle like a la página. Es muy importante darle like a la página. Darle like a este video. Gracias por compartirlo para que muchas más personas se beneficien de estas meditaciones. Y espero sus comentarios de lo que vieron, sintieron, experimentaron y sus preguntas sobre esta experiencia.